Mientras tanto, aquí en el país, varios miembros de una pandilla fueron capturados este martes en La Paz y en Sollapango mediante un operativo ejecutado en el marco del régimen de excepción. El fiscal del caso declaró que los delitos por los cuales son acusados son proposición y conspiración para cometer homicidio y extorsión, ocho casos de extorsión y drogas y agrupaciones ilícitas. Dentro de ese mismo marco del régimen de excepción, estamos operativizando este caso en el cual hemos utilizado herramientas especiales de investigación y data una investigación que la situamos entre julio y diciembre del 2021. El operativo se realizó en las localidades de San Pedro y San Antonio Mazahuat, ambos en el Departamento de La Paz y en Sollapango, aquí en el Departamento de San Salvador.